Con miras a agilizar el tránsito en áreas claves de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el Departamento de Tránsito Municipal inició en la mañana de este miércoles un operativo de señalización. Estamos realizando diferentes operativos para corregir el caos que hay en la ciudad de San Francisco de Macorís. Hemos adoptado la medida de colocar letreros de no estaciones en diferentes puntos, los cuales indican que el artículo de la ley 63 y 17 se está violando, en este caso el 237, sobre no estacionamiento en diferentes lugares de la vía. En esta ocasión estamos en la calle San Francisco, la calle José Reyes, 27 de febrero, calle Salcedo, con un amplio operativo en combinación con la Dirección General de Tránsito y Seguridad, DIGESET, Antiguamente. Cabe recalcar que el área señalizada próximo a dos centros de salud, los entaponamientos son constantes, en parte por la falta de parqueos. Yo amo Cordero, NDN, su notificio regional.